Con su permiso, presidenta. Adelante. Este dictamen pretende prohibir que se otorguen suspensiones contra normas generales con efectos generales. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir un retroceso respecto a la Reforma Constitucional del 2011, que fue una victoria ciudadana contra el poder político, en la cual se buscó proteger los derechos humanos. ¿Y qué pasó? Se estableció que cuando haya una apariencia de buen derecho en esta impugnación, cuando se diga que una norma es inconstitucional, es decir, que esa norma es contraria a la Constitución, esta no tenga únicamente efectos para quien impugna. Porque si una norma general se ve que es contraria a la Constitución no va a beneficiar a todas y todos, compañeros, porque es sólo a quien impugne. Quieren hacer esto porque están muy molestos con el Poder Judicial Federal, les molesta la autonomía y por castigar al Poder Judicial lo que hacen es afectar a los más vulnerables. ¿Por qué? Porque esto va a beneficiar cuando se presente un amparo y se otorgue la suspensión únicamente a quienes lo presentan. ¿Y quién tiene los recursos económicos para presentar un amparo? Las personas más pobres normalmente no acuden a este mecanismo porque no tienen esos recursos, porque no tienen el asesoramiento adecuado. Les pongo un ejemplo, compañeras y compañeros. El acuerdo general para que niñas y niños en este país no pudieran ser vacunados contra el COVID era una norma general que se impugnó y se resolvió que era inconstitucional. Los efectos generales permitirían que todas las niñas y todos los niños de este país se vieran beneficiados, y eso ustedes no lo quieren entender. Por su molestia con el Poder Judicial también decidieron meterle machetazo a los fideicomisos del Poder Judicial que beneficiaban a miles de trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial. Por su molestia con los magistrados y jueces afectan a trabajadoras, a trabajadores y ahora cualquier ciudadano que quiera verse beneficiado ante la decisión de un juez que diga que esa norma es muy probable que sea contraria al texto constitucional. Se requiere una reforma al Poder Judicial Federal, Movimiento Ciudadano ha presentado iniciativas para modificarlo, pero para que sea autónomo, compañeras y compañeros, no al revés, no para quitarle dientes, no para afectarlo, no para disminuirlo, y tiene que ser autónomo del poder político y del poder económico. La reforma que presentó el presidente de la República no tiene este fin, tiene un fin de doblegar al Poder Judicial Federal. Hicieron una reforma en este sexenio que permitía que no se pudiera impugnar el desechamiento de un amparo directo en revisión por el presidente de la Corte, que se pudieran concentrar asuntos para resolver a conveniencia en algún juez o en algunos magistrados. Votaron la extensión de mandato del presidente de la Corte, eliminaron los fideicomisos al Poder Judicial de la Federación. Ahora quieren afectar el recurso de amparo para que no tenga efectos la suspensión, que no tenga efectos generales. Además, no quieren nombrar a los magistrados y magistradas de la Sala Superior del Poder, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los magistrados y magistradas de salas regionales, a los más de 40 magistrados de tribunales electorales locales. Intentaron inclusive una iniciativa para afectar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eso es el recuento de las iniciativas y discusiones que ha tenido esta Cámara respecto a lo que ustedes pretenden del Poder Judicial Federal, dañar su autonomía. Pero el problema, compañeras y compañeros, más allá de que estén molestos porque declaren inconstitucionales sus reformas, no es el Poder Judicial Federal, no son las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, ni quien acuda al amparo, ni quien se puede beneficiar de ello. El problema es cómo legislan, legislan muy mal, legislan a las prisas, legislan sin escuchar, legislan sin buscar modificar para que las cosas pasen. Y es clarísimo, simulan que se legisla. Llamaron a los diálogos de la simulación con 20 iniciativas este periodinario para que no se suba sólo una, a gastar recurso público por todo el país con iniciativas que no están dispuestos a defender, porque saben que no tienen razón. Pero esto, compañeras y compañeros, ya se les va a acabar. Muchas gracias, compañeras y compañeros.